El genial Ronaldinho Gaucho, campeón de absolutamente todo lo que jugó, ha dicho adiós al fútbol. Se retira Ronaldinho, uno de los grandes futbolistas de todos los tiempos. Si es especial en el fútbol, también fue especial en el fútbol. Y tal vez el cara que más entiende de fútbol, Brasil. Qué honor ser parte de tu historia. Siempre recordaré tu alegría en el campo. Dejaste un legado en el fútbol que difícilmente podrá ser superado. Arte. Como si entráramos en un sueño. En el sueño de un hombre que entendió el fútbol a su manera. Con ella se vistió de diablo. Con ella reinventó este deporte. Era capaz de jugar con su carácter y como era, el que era. Se convirtió en una fiesta. En un hacer donde solo se podía bailar. Pero a veces también cogía aire, templaba el tiempo. Lo escuchaba de espaldas, escuchaba lo que pasaba detrás, en la coronilla. Era su magia, Dios sabe de dónde venía. Tan estético que algo antiestético era bonito de ver. En carrera, pausa, galopando, logró coreografiar el fútbol. Enseñaba por dónde, pero nadie fue capaz de seguirle. Cuando quiso y como quiso fue el diet, el mejor jugador del mundo. Porque se inventó su forma, su ritmo. Porque inventó goles y regates. Todo en su fútbol era improvisación y así exhibió su poderío. Exigiendo a sus rodillos y a sus tobillos formas raras. Fue un genio irrepetible, ovacionado allí donde pisaron sus botas. Y querido por todos. Ronaldinho para Messi, a ver si marca el argentino. Inteligente como era, supo ver a su sucesor. Lo mimó y le cedió el diet. Ronaldinho fue el jugador que levantó del asiento al aficionado del eterno rival. El jugador que era capaz de dejarte con esta cara. El hombre que ganó todo lo que hay que ganar. Oro y plata. Tenía el aliento del genio y la locura del niño. Ronaldinho se retira del fútbol, pero nosotros, si nos lo permite, seguiremos soñando con él. Abre para Ronaldinho, que va a encarar a Sergio Ramos. Ahí tiene todo el peligro del mundo de Ronaldinho. Se va por velocidad Ronaldinho, se va a meter Ronaldinho. ¡Golazo! ¡Qué fácil lo hace! ¡Qué fácil lo hace! ¡Atención, el Bernabéu está de pie! ¡Está de pie aplaudiendo a Ronaldinho! Esto no tiene parangón, yo creo, en la historia del Bernabéu. El Bernabéu está de pie, aplaudiendo un gol del Barcelona. Ronaldinho es el autor del tercero. Volvió a sacar arte de la chistera. Ahora le da las gracias, no solamente al cielo, sino también al público, porque está siendo un auténtico recital del FC Barcelona. Bueno, todos sabíamos que Ronaldinho tenía una magia y un talento inusual y un talento espectacular, pero esa exuberancia física, esa capacidad de correr, esa capacidad de dejar en el camino a un Sergio Ramos imberbe, un Sergio Ramos de fin llegado al Bernabéu, uno de los grandes centrales del momento. Y luego el quiebro, que se queda petrificado, pero petrificado elguera, o diciendo, me ha pasado un tren, me ha pasado un tren de alta velocidad, me ha pasado un avión que de morir me ha pasado. Y luego, justo cuando hace el movimiento, dispara con la derecha y Casillas es una estatua. Es decir, Casillas no tiene ni la capacidad de reaccionar. La única reacción de Casillas en el gol es cuando hace, ¡buah!, ya está! Porque es que pasa todo tan rápido, tan deprisa, tan bien ejecutado. Para mí, es verdad que luego viene el 2-3 y es aquella imagen ya tan simbólica y tan icónica de aquel par de aficionados aplaudiendo al Barça en el Bernabéu. Pero ese gol es uno de los tres mejores goles que deja Ronaldinho en el Barça. Es más, yo estoy convencido que si no hubiera llegado Ronaldinho antes, Messi no hubiera aparecido. Y si Raika no hubiera tenido a Ronaldinho, Guardiola no hubiera podido generar las condiciones para que ese gran Barça fuera el mejor de la historia. Él vino en una época muy dura del club, una época terrible, una época donde todo lo que ocurría eran malas noticias. De repente te aparece un tipo brasileño de París con un par de gestos, una sonrisa y a partir de esa sonrisa, de ese gesto, la gente entiende que se puede divertir jugando a fútbol. No solo ese talento que tiene de regate, de magia, de controlar, sino de su delancia física. El gol de Sevilla es lo mismo, medio campo, pepinazos de fuera del área, 30 metros, tocan en el larguero, va adentro. No se entiende la historia del Barça sin la llegada de Ronaldinho. ¡Venga Ronaldinho, se marcha Ronaldinho, continúa Ronaldinho, Ronaldinho! ¡Golazo de Ronaldinho! ¡Impresionante gol que se ha sacado de la venda de Ronaldinho! ¡El Barça lo estaba pasando mal, el Barça lo estaba pasando fatal, pero salió un genio, salió un palo, salió un crack, salió Ronaldo! ¡Golazo de Asís, Moreira, Ronaldinho, que se fue de uno, se fue de dos y sacó un disparo espectacular! En esa época, los que subíamos de Alves, nos sentábamos del otro lado, el vestuario era así, nosotros nos sentábamos allá. Hasta que llegó un momento que él me dijo, veníte para este lado, que ya no tienes que estar más ahí. Justo estaba la taquilla de él al lado vacía, que estaba él, Deco y Mota, creo que estaban por ese sector y me sentaron al lado de ellos. ¡Golazo de Ronaldinho! Yo soy muy emotivo, soy más callado, pero muy emotivo y siempre fue un momento muy emocionante. Sí, estuvimos un rato antes y después, un poco más después del partido y bueno, tuvimos, la verdad que para mí siempre son momentos únicos por el cariño que le tengo y nada, decirle lo mejor como siempre. Esto es lo más lindo que hay, aunque la gente se acorde de mí con alegría. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.